¿Cómo se llama las alternativas no democráticas? El autor es analizar y definir los regímenes no democráticos basándose en las experiencias históricas de Europa y de los países del tercer mundo. Dentro de los modelos clásicos como es el autoritarismo, el totalitarismo y el régimen personal que presentan este tipo de literatura, Morlino parte de la definición de autoritarismo de Juan Linsk en el que afirma como un sistema político con un pluralismo limitado y no responsable, sin una elaborada ideología guía pero con una mentalidad característica y con la presencia de un líder o un grupo de personas con un carácter mal definido pero con bastante previsibilidad en el ejercicio de la represión. No obstante, el autor amplía este concepto y le agrega las cuatro dimensiones significativas para alimentar su cuadro teórico. La primera dimensión es la participación y se refiere a la movilización de las masas inducidas y controladas por el poder político. Acá no se le reconoce ni la independencia ni la autonomía a la actividad política y es característico los riesgos opresivos para desmovilizar a la gente o la ausencia parcial o total de partidos políticos. La segunda dimensión es el pluralismo limitado y no responsable, que hace referencia básicamente a los actores relevantes que intervienen en el régimen. Hay actores institucionales como el ejército, la burocracia, los partidos únicos y hegemónicos y hay actores sociales como por ejemplo la iglesia, los grupos industriales, los financieros, los terratenientes, sindicatos, cámaras empresarias. Además, estos actores no son políticamente responsables porque no se aplica el típico mecanismo de la democracia como la participación de elecciones libres y competitivas. Por otro lado, los grupos y las élites que forman al inicio la instauración del régimen se lo denomina coalición dominante y esto tiene que ver con la modalidad o el criterio de resolución de conflictos políticos o las medidas que van a favorecer a un sector social y que va a excluir a otro. La tercera dimensión hace referencia a la justificación ideológica. Hay autoritarismos que basan su legitimidad en determinados valores como la patria, nación, jerarquía, autoridad, posiciones tradicionales o modernizadoras sin articulaciones complejas que apoyen al régimen. En los totalitarismos se presentan elaboraciones ideológicas más sofisticadas y en los regímenes personales sirven para elevar la figura del líder. La cuarta dimensión aplica al nivel de estructuración institucional que tiene que ver con aquellas instituciones que nacen y que surgen dentro del régimen no autoritario que puede ser, por ejemplo, juntas militares. De esta forma, Morlino articula las cuatro dimensiones aproximándonos a modelos teóricos y tipologías clasificatorias que se ajustan a los distintos casos de regímenes no democráticos. En cuanto al concepto de autoritarismo, el autor clasifica en cuatro tipos de regímenes autoritarios. Los regímenes personales, los militares, los regímenes cívico-militares y los regímenes de movilización. El primero, el régimen personal, es centrar el papel del líder dictador porque no está condicionado por ningún grupo social e instituciones. La relación con la gente se da cara a cara como la justificación del régimen es de tipo personal haciendo referencia a que el líder toma a la sociedad como parte de su propiedad. En los regímenes estrictamente militar surgen de los golpes de Estado. Su ideología apunta al interés nacional, seguridad, orden, el bien, racionalización económica y transparencia. Son gobiernos donde la regla es la despolitización y la apatía de la población. Se llegan a institucionalizar juntas militares, pero no crean partidos políticos. Cabe aclarar que en los regímenes donde se destaca un líder podría derivarse en una autocracia y en donde prevalezca un grupo de militares que ejercen el poder estaremos en presencia de una oligarquía militar. En el caso de los regímenes cívico-militares se caracterizan en la relación de militares profesionalizados y civiles tecnócratas, burócratas, políticos de profesión o representantes de la burguesía industrial y financiera. Cuando hablamos de militares profesionalizados nos referimos a que cuentan con mejores equipamientos, conocimientos técnicos, cuerpos profesionales diferenciados, capacidades administrativas y una ideología basada en la doctrina de seguridad nacional. Dentro de este tipo de coaliciones se presentan cuatro subtipos que son los regímenes democráticos-militares, los regímenes democráticos-autoritarios, los regímenes corporativos y los regímenes ejército-partido. Por último, dentro de los tipos de autoritarismo se encuentran los regímenes de movilización, que se refiere a modelos cercanos o límites al totalitarismo. Si bien se puede diferenciar dentro de los contextos culturales, socioeconómicos e ideológicos en los que se desarrollaron, los une el papel preponderante de la existencia de un partido único o hegemónico. Dentro de estos modelos vamos a encontrar a un régimen nacionalista de movilización, como fueron los gobiernos que surgieron en los procesos de descolonización de África y en la imagen tenemos al ex-líder libio, Muammar Gaddafi. Otro régimen es el de movilización europeo, como es el ejemplo del ex-presidente yuguslavo, Mariscal Tito. También están los regímenes fascistas de movilización, como es el caso de Mussolini. Y también tenemos los regímenes de movilización basado en la religión, como es en el caso de la Revolución Islámica en Irán. El segundo tipo de régimen no democrático que desarrolla Morlino son los casos de los totalitarismos y en particular se aplican a los gobiernos de la Alemania nazi y la era de Stalin de la Unión Soviética, como vemos en la imagen. Estos regímenes, directamente no hay pluralismo político, es la preponderancia de un partido único, burocrático y jerarquizado, con una compleja serie de organizaciones que sirven para integrar, movilizar y politizar a las masas. En estos regímenes sí está fuerte la ideología para sostener y también para incentivar al gobierno y a las movilizaciones de las personas. La presencia de un alto grado de movilización, la presencia de un líder fuerte y un aparato represivo y políticas de terror definen la relación con el enemigo potencial. Y para ir terminando, por último, el tercer régimen no democrático que aborda Morlino se trata de los regímenes tradicionales. Son regímenes que aparecen en la Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes Unidos. Su legitimidad está en la concepción patrimonialista y la importancia de la monarquía como papel central. El ámbito de la política está dominado por una élite que es la nobleza y es un régimen basado sobre el poder personal del soberano. Es destacable el rol importante del ejército y la policía, como así también la falta de una ideología y una estructura de movilización de masas. En fin, bueno, hemos terminado entonces el texto de Morlino. Quiero saber qué fue lo que les pareció, si les interesó y si tienen algunas dudas y comentarios lo voy a estar escuchando en el foro esta semana. Así que muchas gracias.